¡Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online! Hoy os traigo un vídeo muy simple pero súper interesante. Este vídeo viene a colación de los vídeos que hemos hecho anteriormente de la Escuela de Bonsai Online de cómo producir raíces aéreas en ficus. Siempre hemos dicho que lo ideal es que el ficus la genere de forma natural, que van a ser las más creíbles evidentemente, las más naturales, es un poco redundante pero es real. O lo que podemos hacer en el caso de que no salgan, pues hacerlo nosotros, cogemos un plantoncito, lo ponemos en el suelo y lo injertamos arriba, veis, está injertado arriba, ya prácticamente no se nota nada, igual que aquel de este de aquí, que este de aquí, que este de aquí, este sí se nota todavía un poquito pero bueno, lo que necesita es más tiempo, eso ya no podemos hacer nosotros nada, simplemente tiempo. Bueno pues, una de las pegas, uno de los pequeños hándicaps que tienen estas raíces columnares es que mientras que son jóvenes e ingenuas, mientras que son jóvenes tienden a brotar por los nudos, mirad esta, que nos ha sacado un brotecito aquí y mirad esta, un segundo, que nos ha sacado un brotecito aquí. Veis, esto es tan sencillo como quitar este brotecito así de raíz antes de que se ponga más duro y quitarlo y ya está. La diferencia entre la raíz columnar real, que originalmente es raíz y la que no, es mirad simplemente la salida, se nota que hay una conicidad, o sea la conicidad en este caso es invertida pero es positiva, es más estrecha por aquí y va ensanchándose por aquí, esas son raíces que han salido de forma natural y las raíces que hemos injertado nosotros, esa conicidad de momento, de momento no la tienen pero van a desarrollarla con el paso de los años. Fijaos que estos eran plantones verdes y ya están muy lignificados, ya es madera. Y este es el vídeo de hoy, es un vídeo, ya os digo, es simple, no tonto, no confundáis, es un vídeo simple pero siempre interesante saber cuáles son los pros y los contras de las raíces columnares hechas de esta forma. El pro, evidentemente, es que en cuestión de cinco minutos podemos tener un árbol con raíces columnares y no esperar que pase muchísimos años y la única pega que tienen, aparte de que ya pueden tener nudos y algunas cicatrices de haber sido plantón anteriormente, que eso con el paso de los años va a desaparecer, el problema es que tenemos que estar pendiente de la brotación que la planta emita. Es algo totalmente natural, son plantones, tienen ganas de vivir y de momento no se conforman con estar alimentando a una rama principal. El tiempo les aclarará que son raíces columnares y que su función es francamente importante para el desarrollo de estas ramas. Hasta aquí el vídeo de la escuela de hoy, espero que os haya gustado. Es breve pero es importante saberlo. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, podéis darle a like y podéis seguirme en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, donde voy a poner en Instagram precisamente ahora mismo una foto de este fenómeno. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!